Continuamos desarrollando las noticias. El jefe de Policía de Artigas, Comisario General Adolfo Cuello, dijo que fue un honor recibir las máximas autoridades del Ministerio del Interior, en el cual en la oportunidad fue impuesto en el cargo. En diálogo con la prensa, el jefe expresó que viene realizando investigaciones como el Servicio 222 de la Ciudad de Bella Unión. El mismo también hace una reflexión al asumir este máximo cargo dentro de la Jefatura de Policía. Sí, efectivamente, tuvimos el alto honor de recibir a las autoridades ministeriales, al señor ministro y a la cúpula política del Ministerio, conjuntamente con el director de la Policía Nacional, y haber sido impuesto en el cargo. Evidentemente, ya hacía bastante tiempo, un poco más de un año, digo que estaba como encargado al despacho de la Jefatura de Policía de Artigas. Señor jefe, bueno, preguntábamos al ministro sobre una situación que se dio en Bella Unión, el Servicio 222, que, bueno, la Jefatura de Policía de Artigas hizo una investigación. ¿Cómo está el tema? Yo creo que el ministro ya dio pautas, digo, de que me voy a reunir primero con él, y una vez que me reúna con él, le voy a proporcionar la información. Evidentemente, digo que el hecho concreto existe, hay una investigación administrativa, en la vía administrativa, como corresponde, y hay una noticia a la fiscalía correspondiente sobre los hechos que, en la medida que va avanzando la investigación, se van constatando. ¿Es una maniobra con el hospital de Bella Unión? Yo no voy a ampliar la información, lo que sí le puedo decir es que la Jefatura tomó las medidas que tenía que tomar acorde a la noticia que tenemos. Hay una actividad en el ámbito administrativo que se viene sustanciando, y hay una actividad en el ámbito penal que también se viene sustanciando. ¿Hace muchos años que viene esa investigación, hoy y ahora? ¿Qué nosotros sabemos ahora? ¿Pero la maniobra de muchos años? Digo, no voy a dar detalles sobre la... no voy a dar detalles, sepa entenderme, no voy a dar detalles porque me parece que lo primero que tengo que hacer es hacer un manejo profesional de la situación, y en ese manejo profesional tengo que dar cuenta a mis mandos y a la justicia, que es lo que estoy haciendo. ¿Qué reflexión le llega, teniendo en cuenta que es el último escalón, o el escalón más alto que logra hoy, qué reflexión hace? Bueno, la reflexión es... hablaba con otros colegas en la mañana de hoy, es decir, es un sinnúmero de emociones y sentimientos. Es decir, yo soy oriundo, como saben ustedes, de este departamento, no de la ciudad de Artigas, pero sí de este departamento, toda una carrera para llegar después acá como su jefe, después como encargado de despacho y ahora como jefe de policía. Evidentemente que las medidas para mí siempre son desde mis raíces, entonces, lo más importante es haber transitado un camino de trabajo, de sacrificio, lo cual se me inculcó desde muy chico, cómo era la línea a transitar, y evidentemente ese grato recuerdo de haber atravesado por esa experiencia, de haber vivido con esos seres que me encaminaron en la vida, y trato de disfrutarlo en este momento con mi entorno más querido, que es mi familia. Gracias.